Sorprende mucho porque este delincuente, eran varios, la verdad que eran tres, pero había uno que después dejó la moto y dejó las armas que utilizaron y sacó el bebé y la policía lo cercó a los pocos minutos que fue alertado por los domificados y dejó a su bebé y se escapó. Hasta el momento está prófugo, pero claro, ya ha sido recuperada alguna parte del botín que fue tomado acá en esta zona de Dorrego, en Guaymallén, y por otro lado se ha dado a custodia, estamos hablando de una mamá de 16 años que es la que dijo que había dado a su hijo a su padre, claro, pero no había dicho que habían acabado de robar y que esa moto era robada y todos esos otros elementos eran robados. Acá estábamos con Martín, Guillermo, que Martín ha sido una de las víctimas. Bueno, ¿cómo esta banda los robó, los callonó? ¿Cómo fue ese momento? Sinceramente fue muy, muy rápido, aparecieron, venían caminando, se volvieron, en un segundo sacaron un arma, se nos acercaron, nos empezaron a los gritos a pedir las llaves de la moto, billeteras, celulares, y bueno, la intención fue entregarles todo para que se vayan y se termine ese episodio tan feo que estábamos viviendo. ¿No estaban con el bebé ahí en ese momento? No, en ese momento no estaban con el bebé, estaban los tres solos. Bueno, pero ahora sí, ya te enteraste de que había un bebé de por medio, que estos tipos, de alguna forma, después de robarlos a ustedes, de llevarles todo lo que tenían, se fueron con el bebé. Tratando de armar una cuartada, digamos, sacaron al bebé como quien pasea el niño por la calle para tener una cuartada, yo me imagino. Claro. Bueno, ahora este mal momento ya pasó, pero esta zona es una zona de inseguros, ¿cómo lo viven ustedes? La verdad que está inseguro prácticamente en todos lados, pero lo que tengo para destacar es el buen accionamiento de la policía, la velocidad con la que vinieron, la verdad que... A ver.